Muy buenas, siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos con un reaccionando más, pero antes de todo, antes de empezar con el vídeo, no voy a decir lo de like, lo de la suscripción, lo de activar la campanita, porque eso es algo que antes de entrar a un vídeo mío ya tiene que estar hecho, así que no tengo que comentar ese tema, comentar. Lo que sí que tengo que comentar es que a lo mejor, no lo sé, horas después de que este vídeo sea público, haré un directo, pues eso, jugando un poquito a Hero 6, que me ha venido mi nuevo ratón, ¿vale? Me he pillado un Zowie Divina S2, y bueno, el G Pro lo he dejado un poquito más de lado, y la verdad es que le estoy dando bastante caña, ahora que tenía ganas de que me llegase el Divina para probar Hero 6, para volver a jugar a Hero 6, y a lo mejor, pues eso, estos próximos días, a lo mejor no, estos próximos días tendréis muchísimos más gameplays, muchísimos más vídeos en el canal, así que hoy venimos con un reaccionando, y también deciros de que atentos al canal por si hago algún directo, no sé, al 100%, pero si luego me apetece echar un arranque, hablar de chill con nosotros, pues le damos caña. Hoy vamos a ver la evolución de Vigil como élite, esto, lógicamente, es un fanat, esto simplemente es una cosa que alguien ha puesto por Reddit y la han cogido, quiero decir, no es nada oficial, chavales, ¿sabes? Entonces, no os hagáis, pues eso, no os hagáis pajas mentales, no os habláis, ya empezamos otra vez, no os hagáis pajas mentales, porque yo soy el primero que se las hace, ¿sabes? Pero quiero decir, cuando ve las cosas, yo, pero, ¿sabes? Esto no es cierto, quiero decir, esto es simplemente un fanart, esto simplemente lo ha hecho una persona, pues eso, anónima, random, y ya está, y lo ha publicado por Reddit, este chaval lo ha recopilado, a mí me ha molado, decidme abajo en los comentarios si os molaría que el élite futuro de Vigil fuese así, y la verdad es que poquito más hay que comentar. Ahora, vamos a darle caña y let's fucking go, voy a beber un poquito de agua, eso sí, hoy venimos con las dos botellas bien cargados, ¿eh? Ya estamos listos, let's go, ¡vamos allá! Aquí puedo ver a lo que es Vigil, a lo que sea el Vigil de élite, ¿no? El tema de la cara, vamos a ver. Molaría, molaría muchísimo, en verdad, ¿eh? Yo creo que es algo como, algo nuevo, tío, ¿sabes? Algo distinto, que no estemos acostumbrados a ver, ¿sabes? Te imagínate, imagínate que te encuentras a un puto Vigil que pone en su puta cara, eh, kill you, te voy a matar, o algo así en el juego. Lógicamente no os hagáis otra vez pajas mentales porque Vigil no va a ir a vuestras casas, y menos un viernes, que el viernes ya sabéis lo que toca. Eh, bueno, ahora no, porque estamos de cuarentena, pero ya sabéis lo que toca, ¿no? Los viernes en cuarentena tocan manualidades por la noche, así que, Vigil, no os preocupéis que no va a ir a vuestras casas, no va a pegar un pecozón, el pecozón ya lo doy yo, pero que es normal, ¿sabes? Que es la hostia, quiero decir, me gusta la idea, me gusta la idea, y por eso, pues me ha molado, quiero decir, me molaría que esto lo metieses en, en, en el de 6, la verdad es que es algo distinto, algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados a ver, Y que molaría muchísimo, ¿qué queréis que os diga? Así que, nada, ponedme abajo en los comentarios que pensáis que opináis, eh, y si os gusta o no, y ahora sí que sí, vamos allá, mapa de, eh, Clubhouse, amigo, ¿dónde vas? Eso es una puta SMG con 20 balas, 16, perdón, vas allá, 1, achatado, no voy a parar, el día de hoy, no voy a parar mucho el vídeo, que luego me, no es que me insultéis, pero sí que es cierto que ahora, Pues me lo decís de buenas y, os cagáis en mi puta madre, pero, un poquito más educadamente, ¿no? Os entiendo, chavales, no voy a parar el vídeo más, lo siento, ¿vale? Ya está, eh, pues eso, eh, que nada más, que la hostia. Vamos a ver, vea, va, va, vamos a darle caña, nice, ah, que se acaba de hacer la jugada, perfecto, me gusta, a saber esta eco, esta eco es como yo, esta eco le gusta ir en sigilo y pillar ahí de sorpresa, ahí, eso es, mira, 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 sé que es una pequeña ardilla como yo, let's go, es una serpiente este señor, la hostia, mira, 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 madre mía, facilito y para adelante. Así es como se gana una ronda en mi pueblo, señores, muy sencillo. Ha saltado, uff, pensaba que le vea, por un momento me pensaba que con ese, con ese prefire que había hecho para, para lavadora, se lo había llevado, tío, porque justamente había sumado uno, tío, en la hostia. Vamos a ver, vea, va, vamos a ver, vamos a ver más. ¡Vapas de café! ¡Nasty! Escucharme, es súper bonito el Divina, tío, cada vez que lo veo, no sé si se va, no, no se va a poder ver en pantalla, pero cada vez que lo veo, me flipa mucho este ratón, el diseño y tal, la hostia. ¡Me he pillado de bolsa! Por si a alguien le interesa, aunque yo sea que no. Es que, es que a mí. ¡Uh! No para más. ¡Potente! ¡Ah! ¡Uh! Pues se lo ha llevado, lo importante, lo importante, joder, lo importante, lo importante es el intento, señores, lo importante... Pero ¿por qué no lo matan, por Dios, matarlo? Mira, tío, yo... Sin comentarios. Sin comentarios, chavales. Lo peor de todo, lo peor de todo es que el pavo, cuando ve el escudo, ni le rusia. La Twitch se queda mirando, a ver qué pasa, a que va, a que, a que la defuse. Y ya está, bueno, esto ha pasado ya. Perdón, que te va poniendo el aire. Aquí hace una calor de, ya... Hace calor ya en Argentina, en Argentina, Colombia, todos estos sitios, ya va empezando lo que es el solanero, ¿no? Y ya está empezando lo que es la calor, o es cosa mía, no sé, no sé, a lo mejor sí. Pero bueno, en Murcia, ya te digo yo de que... Ya está cayendo, ya está cayendo y ya se notan ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía ya? Tío, ¿por qué todo el mundo ahora está con los troleos estos? Está todo el mundo ahora con los putos troleos estos que... Que se ponen, claro, se ponen a... Madre de Dios. Madre de Dios. Se ponen, claro, ahora con los troleos estos de... En el evento este nuevo a tirar a las personas, a tirar las bombas y cualquier cosa, ¿sabes? Que a ver, que la primera vez está bien, quiero decir. Está de puta madre. Pero joder, quiero decir, ¿sabes? Destroza, amigo, destroza. A ver la que lías. Hay el C4. Chof. Está chantado. Pero ¿dónde vas con la escopeta? Ah, que lo ha dejado Injur con la escopeta de Valguería. Entiendo, 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 entiendo. Está súper bien. Toma, venga. ¿Qué vamos a ver aquí? Buenos C4, quiero decir. A ver, amigo, yo no he cenado. Pero si tú quieres que yo para cenar coma un buen C4, solamente tienes que pedirlo, tío. Es impresionante. Perfecto. Está súper bien. Maverick counter trick. Vamos a ver. Vamos a ver qué counter tiene este Maverick. Vamos a ver. Mira, va. ¿Qué está haciendo? Me pregunto. No sé lo que está haciendo, pero bueno. En teoría, como bien ha puesto, es un... Es un trick al Maverick, ¿no? Al Maverick que, por lo que yo creo, no tiene ningún counter en realidad. No sé. Lo que es la habilidad, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo no? Mi ruso haciendo de las suyas. Es impresionante. Mi ruso haciendo de las suyas. Es la hostia. ¿Qué hay? Ah, me pensaba que había otro, ¿sabes? Me pensaba que había otro. La escopeta de la hiena, ¿qué tiene que pegar? También te digo, míralo. La escopeta de los japoneses, no veas cómo tiene que pegar. A ver. Mira, tú. Madre mía. Se lo ha explicado de una manera. Me pica el ojo, tío. Me cago en la hostia. Venga, explica. Tú también, amigo. Venga, tú también, amigo. Así que... Que vayan. Que vayan pasando. Venga. Va. 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 Que vayan pasando. ¿Qué? ¿Dónde está? Impresionante. No, 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 no. No. Porque esto no me funciona a mí, quiero decir. No lo entiendo. Yo sé que yo soy un gase, quiero decir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta es el por qué de las cosas. Hay que preguntarnos el por qué. ¿Por qué no me tocan retrasados a mí? ¿A mí? ¿A mí? El WhatsApp, tío. ¡El puerto WhatsApp! Traductor, por favor, en los comentarios. Adiós. Gracias. Las palabrotas, pengo. Me cago en la hostia, eh. Las palabrotas, eh, pengo. Joder. Mala educación. A los menores. Hostia. Joder. Falta de respeto, tío. Entiendo. A tintear ya. A ver, eh. Impresionante. Lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Ya no paro más, perdón. Ya no paro más. ¡Me detengo! ¡Me detengo! No, tío, es que cualquier cosa a mí me interesan estas cosas. ¿Sabes? Pero no paro, chavales, no paro. A ver, ¿qué pasa, mi compañero? Otro retrasadito que no me toca a mí, tío. ¡Que no me toca a mí! Tío. Nada, está perfecto. Está perfecto. Dejad de cansar al chaval. Tío, que se está echando la siesta, coño. Que lleva trabajando 24 horas el chaval. Que ya es la hora. Un tiempo libre. Este mundo es héroe. Cada persona, yo qué sé. Con vuestro permiso. Está impresionante, vamos. Una locura. En el hombro. Y que sigan pasando. Amor. Ah, que se ha quedado ocho de vida. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Vamos a ver aquí, mi amigo. Entre el editor y el remoto. Vamos a verlo. Está perfecta la cosa. Claro, está perfecta la cosa. O sea, es cuando, es cuando estás durmiendo y te levantas, y te levantas, yo qué sé, y te encuentras a tu perro o a tu hermano mirándote así. Y tú te quedas diciendo, a ver, amigo, un tiempo, joder, un espacio, personal, aunque sea, no te pongas, ¿sabes? Poco de respeto. Le voy a tener que enseñar aquí a esta gente a respetar hasta los videojuegos. Es una locura. Una locura. Vamos a ver. Vamos, amigo, la tienes. Yo siempre he confiado. Eso es buena estrategia. Buena estrategia, pero... Bien, 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 bien. Si es que lo tenía todo controlado. Si es que lo tenía todo controlado. Lo tenía todo controlado. Impresionante. Todo controlado que lo tenía el chaval. Claro, no. Como debe ser. Facilito. Claro. Traductor, por favor. Tío, parece que el pavo... ¿Habéis visto alguna vez cómo hablan los guiris, tío? Parece que están pensando en cosas que no deben de pensar, ¿sabes? Que como hablan, tío, la forma de hablar parece que, ¿sabes? Como si se estuviesen tragando algo gordo, tío. La hostia. No, a ver, la hostia de Magdalena, que... La hostia, ¿cómo hablan? ¿Sabes? Porque parece, tío, que... Yo que sé, ¿sabes? Hostia puta, hermano. What the fuck? ¿Qué? Hostia. Hostia. Pues nada, gente. Poco más que deciros. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y estaros atentos al canal. Un abrazo, como siempre. Un like se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.